El consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, el alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, y la concejala de la Agencia de Desarrollo Local, Natalia Ramírez, han estado visitando el nuevo centro de formación que ha sido creado en la antigua escuela unitaria situada en el barrio del Rincón de Tendenhuada. Un centro de formación que será homologado para realizar cualquier tipo de enseñanzas. Un edificio multidisciplinar que nos permitirá, por un lado, formar y dar curso de cualquier especialidad, también integrar aquí uno de los planes de formación que queremos pedir de cara a la nueva convocatoria, pero también nos permitirá seguir ofreciendo a la población en general, al conjunto de colectivos y asociaciones, espacios para seguir en la participación ciudadana y en la participación vecina. Un espacio en el que se ha realizado una obra de mejora y equipamiento, creando dos aulas polivalentes, tres aseos, de los cuales uno de ellos está adaptado para personas con movilidad reducida, y además se ha hecho una oficina y se han instalado placas solares, haciendo el edificio más eficiente energéticamente. Yo creo que hay que felicitar al Ayuntamiento por la iniciativa de tener este espacio aquí, en este Rincón de Tendenhuada, y nada, yo creo que este es el camino a seguir. La gente hoy, para tener dignidad, necesita tener un empleo, tener previamente una formación, y tener unos espacios dignos, y es lo que en este caso se está consiguiendo. Una visita que ha contado con la presencia de una representación del alumnado y profesorado de los planes de empleo que están en marcha en el municipio, quienes han mostrado y explicado la formación y el trabajo que están realizando en la localidad.